Hola, estamos en San Vicente y las Granadinas y hemos llegado hasta Walibú o algo así. Y bueno, podéis apreciar, este es el set donde se grabaron parte de Piratas del Caribe, creo que la 2 y la 3. Bueno, si entramos por aquí, tenemos todos los actores y personajes. Aquí parte de las fotos, de las pelis ya, tenemos parte del storyboard, como se gestó y va a ser post-royal. Aquí tenemos algo del atrezzo, lámparas, parte del bar y bueno, aquí algo bastante interesante para mí, que son los horarios. Y además, bueno, he hecho unas fotos aquí, rodando, el horario rodando en abril del 2005. Y bueno, no voy a ir sin dejaros con las vistas de lo que era la parte del rodaje. Tenemos aquí camiones, y bueno, esta es la bahía. Ya allí al fondo también había parte del set, pero por una tormenta me han dicho que se ha destrozado todo. Bueno, tampoco creo que tuviese mucho interés en mantenerlo. Pero bueno, pues nada, esto es todo desde San Vicente y las Granadinas. Un saludo.